La noche del 24 de septiembre no fue una noche igual a cualquier otra, ya que el movimiento alterado se hizo presente alrededor de las 8 de la noche y la raza comenzaba a llegar. Todo para disfrutar de una de las noches más esperadas. El número uno de clave, me lo he respaldado, por el chico y por el chico de mi chico, tanto siempre te sentí pendiente, te lo supo llorar. Minifaldas, escotes, botas y sombreros era lo que se divisaba en la explanada de la expo. Pero la noche apenas comenzaría a sonar y así fue como subió el primer grupo, que a ritmo alterado comenzaron a ambientar a toda la multitud. Agrupaciones reconocidas dentro del público como edición limitada, Hola, ¿qué tal? Para toda la gente, última palabra. Mucho gusto estar aquí con ustedes, brindándole el tiempo que se merecen. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. ¿Cuál es la experiencia al subirse al escenario, por ejemplo, en esta noche? Mira, la verdad es una mezcla de sentimientos bastante encontrados, pero porque no es nuestra plaza aquí, apenas nos estamos dando a conocer, aunque seamos de la región del sur de Sonora. Y mucha emoción, muchos nervios, pero nervios de los bonitos. La gente nos respondió muy bien, gracias a Dios. En una presentación que la verdad hay bastante gente, está bastante concurrida. Y estamos para servirle para mostrar nuestra música y creo que está emocionado. Muchas gracias para toda la gente. Muy bueno el ambiente que pusieron esta noche. Y bueno, platícanos un poquito del concepto edición limitada. ¿Dónde surgió? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Y para dónde crees tú que va? Bueno, pues la mira siempre está hasta arriba, yo creo que el cielo es el límite, ¿no? Pero la edición limitada tiene aproximadamente un año y medio. El concepto es norteño, así un poco remangado, pero traemos de todo para todos los gustos. Y pues aquí estamos, y como te digo, nosotros le vamos a tirar pedazas hasta la luna, a ver, una vez se le pegamos, por Dios. Muy bien. ¿Ahorita están manejando algún material discográfico? Claro que sí, tenemos... Tenemos ahorita, en nuestro primer material se llama... Ya le pidieron el número, dicen por acá. Amor Desenfrenado, el primero, y estamos a punto de grabar el segundo material. Actualmente, ¿cuántos temas trae este material? Tiene 14 y un monostrack. Edición de Culiacán. El grupo de edición de Culiacán tiene 5 años formado ya, y tenemos aproximadamente un año y dos meses que entramos con Movimiento Grado con Queens, y lanzamos el primer disco aproximadamente como 6 meses, en el cual se prendió la canción Las Chines y Placas, que fue lo que nos ha apoyado más, y gracias a Dios por ello estamos aquí. ¿Los nuevos cadetes? Por aquí estamos en Ciudad Obregón, Sonora, pues, gracias a las autoridades, por acá, organizadores del evento este que nos invitaron, y estamos muy agradecidos, claro que sí. Tercia de Reyes y Sutuba. ¿De dónde nació la idea, cuánto tiempo llevan, y si tienen algún material discográfico actual? ¿Cómo no? Tenemos aproximadamente dos años ya en la trayectoria artística de Tercia de Reyes, por ahí tenemos videítos también para que lo pidan en sus televisores locales, videítos que vienen haciendo el borrachazo, y se me hizo vicio, algo romántico, y algo pisteable para la raza. Tenemos un disco que ya va a salir a la venta también, que se llama Y se me hizo vicio, algo romántico del video que traemos. Y el más esperado, el Commander. ¡No te fijes! ¡No te fijes! ¡No te fijes! Y si vengo muy tomado por los parques en el cielo Pasaba por la cantina y los dos profesores Y cantaba con un bonito techo en la palestra ¡Arriba Brevenso! Y si vengo muy borracho para ver con el goma Y si vengo muy tomado por el goma Y si vengo muy tomado por el goma Y si vengo muy tomado por el goma ¡Arriba Brevenso! ¡Adiósita copa! Sin duda una noche difícil de olvidar Está padrísimo y súper divertido Al cien, todo la neta Oh, viene a todo dar O la neta, carnal, está bien cabrón Que no vinieron, que no perdieron Y un saludo para mi gente también de la Colonia Hidalgo Ahí está A ver, la percepción del concierto, ¿qué te pareció a ti? No, por la neta, bien machina Se la sacó el comandé Ojalá que vuelva a venir Me tocó el cien ¿Valió la pena? ¿Vale? Sí, sí, valió la pena No, por la neta que sí Eh, valió la pena no ir a trabajar ahora para ir al aire Así fue como la alteración estuvo en tierra Ya que sí que por supuesto la vivimos al máximo Con imágenes de Juan Andrés Bracamontes Para Última Palabra TV S. Charly Y como un grito de bomba A la raza que anda por allá atrás A la raza que anda por allá atrás A la raza que anda por allá atrás A la morritas que andan por allá atrás Voy a darle tres calones al cigarrito dañado Con acepte más de tu power Y me quise lo asustado Me viene cuando una parche con las ojeronas Y me traigo marcar Los pulmones llenos de color Los ojos bien rojos La nariz por allá Y arriba un gran pariente A Lucita Copa A toda la morritas que van a pistear A Lucita Copa 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 A Lucita Copa